El partido era de semifinal, era un partido complicado, así que ya nomás los primeros dos minutos ya había una amarilla. Y bueno, después se fue complicando, muchos insultos, muchos gritos, lo traté de manejar porque como te digo era una semifinal, entonces traté dentro de lo posible de sacar un par de amarillas para acomodar, tranquilizar, pero no había muchas intenciones. Ya imaginate que vos dirigís en la liga, uno te insulta, es roja, insulto, es roja, no es amarilla, es roja. Y acá era una amarilla y un tranquilizate, pará porque te va a ir, tranquilizate, y no, siempre tratando de agredir, llevarte por delante, viste. Bueno, como te digo, la intención mía fue siempre tratar de que se juegue al fútbol, que era lo que es el torneo. Y bueno, después terminó el primer tiempo con tres amarillas para cada lado, una tarjeta azul, que con la tarjeta azul lo expulsás del partido y puede ingresar un compañero. Y arrancando el segundo tiempo se empezaron a dar más, empecé a cortar más el partido porque ya no querían jugar. Y bueno, faltando 20 minutos, un tiro libre cerca del área para el equipo de Z Electricidad. Se llevó 5 minutos para poder patear el tiro libre ese, porque los otros, el equipo de Morat, ese, no tenían ganas de jugar ya. O sea, no querían dar la distancia, no querían. Y bueno, yo soy la autoridad, pero vos lo corre hasta acá, lo corre hasta acá y no quiere, no quiere, amarillo. Ya está, no quiere jugar, se fueron y ahí cuando ya se complicó un poco más, hasta que se pudo llevar, tirar el tiro libre, llevó más o menos 5 minutos. Quedé un montón de tiempo, iban 0 a 0, tiro libre, gol y ahí ya después no se pudo comenzar el partido. Cuando fueron para el medio, se me vieron todos, me rodearon, uno me puso una piña por atrás, entonces ya está. Cuando hay un ataque físico, se termina el partido. Cuando convierten el gol, ya ahí no se pudo seguir, salgo corriendo, me paro entre medio de los jugadores y el árbitro, que todos intentaban pegarle a él y se nos vinieron todos encima. Intentamos decirle, bueno, retírense, ya está, ya terminó y ellos en ningún momento desistieron de la actitud. La primera vez que él cae al piso, yo caigo arriba de él y nos levantamos los dos rápido. Ahí un poco se los llevaron al vestuario, algunos jugadores, entonces ahí intentamos nosotros, ya como que se había calmado todo, ir al vestuario nuestro y ahí se nos vienen otra vez encima. Estábamos de un lado de la cancha, terminamos la parte del video desde el otro lado de la cancha. Así que nos llevaron desde la parte de la entrada del vestuario, que no podíamos ingresar, hacia ese lado de la cancha, donde voló la primer piña, empezaron todos a tirar piña. A mí me tiran una piña al rostro, que logro esquivar, pero no por completo, porque tengo un jugador atrás y cuando intento moverme, choco con el jugador de atrás, entonces me pegan una piña en la oreja. Tengo un agarre en el brazo, que también intentan agarrarme para tirarme o sacarme del medio para que no lo defienda mi compañero. Y ahí intento hacer un paso para atrás y mi compañero ya estaba en el suelo. Entonces ahí me doy vuelta porque lo agarraron a patadas. Y ahí uno de los chicos del club se tira encima del árbitro para evitar que le sigan pegando y yo hago lo mismo. Ahí un poco se empezaron a ir, los jugadores del otro equipo empezaron a llevarse los jugadores. Bueno, con amenazas, con insultos, nosotros ahí, la gente del club nos dice, bueno, retírense por la parte de los vestuarios de la visita. Pero tenemos nuestras cosas en el vestuario, las mochilas, celulares, las llaves del auto, no nos podíamos ir de ninguna manera. Entonces ahí un poco lo calmaron a este muchacho que estaba en la puerta y ahí pudimos ingresar. Pero no nos podíamos ir del club porque estaban todos golpeándonos los vidrios del vestuario a los gritos con amenaza. Desde que iban a abusar sexualmente, desde que me iban a golpear, que me iban a encontrar en la calle y que la iba a pasar mal, que ya saben dónde vivo, ese tipo de amenazas. Tenemos ahí identificados siete, dos de esos eran los que amenazaban, siete de los que pegaron, porque pegaron como diez. Así que, bueno, y después es la parte que se ve en el video, que ya ahí es cuando me tiran. Y bueno, lo que peor me fue cuando me caí, que fue la patada en la cabeza en esta parte, que hoy estuve con el hospital haciéndome una resonancia. Y bueno, después acá en la columna y acá en la pierna. Pero bueno, ahí lo que peor fue cuando caí al suelo, que dentro de todo me ayudó mucho el señor este y bueno, y ellas que se tiraron ahí arriba mío. No hay presencia policial. Es como el Villega, que están los árbitros, el asistente y no hay nada más. Son jugadores de la liga, la mayoría me parece que son todos de la liga, y la mayoría del equipo de Trinkeloque. Ya hice la denuncia policial. Mañana va a haber el tema en la fiscalía. Supuestamente la comisaría debería tomar curso ya para la fiscalía. Ya estoy con abogado para ver el tema penal y civil que se pueda hacer. Y bueno, y esperar que la liga actúe también un poco, no sé. Gracias.